La canciller alemana Angela Merkel advirtió este miércoles a Moscú de que el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny con agente nervioso de origen soviético Novichok tendrá una reacción común adecuada de la Unión Europea y la OTAN. Merkel se dirigió a Moscú en una breve declaración institucional pocas horas después de que trascendiese que el ejército alemán y el hospital Berlín Eshagite, donde permanece Navalny en coma desde hace 12 días, habían identificado sin género de dudas el tipo de veneno que se le suministró al líder opositor. Merkel subrayó que se había comprobado sin duda la presencia de Novichok en el cuerpo del opositor ruso. Ese es el mismo agente nervioso desarrollado por la Unión Soviética en los años 70 y 80 del siglo pasado, con que se envenenó en 2018 al exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury, Reino Unido. Merkel condenó profundamente el ataque al opositor ruso en nombre del gobierno alemán, se solidarizó con sus familiares y allegados y confió en que se pueda recuperar, dijo. El último parte médico de Shagite advertía este miércoles de que el tratamiento de Navalny en cuidados intensivos y con respiración asistida será prolongado y que aún no se pueden descartar consecuencias duraderas por su grave envenenamiento.